pide la pasada campaña muy elevado, el batazo es profundo izquierdo y central, la pelota cobra altura pero ahí está Junesti Fargas apareciendo para llevarse a la esférica chocando contra la barda en el callejón de izquierdo y central para el primer out electricente de esta apertura de la cuarta la velocidad extraordinaria de Fargas es un auténtico pozo allá es un auténtico pozo allá